Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. Murió Patty Navidad, tras agravarse su cuadro de coronavirus. La actriz de 48 años estaba internada en terapia intensiva, pero en las últimas horas su situación se complicó. Murió Patty Navidad, esta madrugada, en la ciudad en México. La actriz de 48 años, se encontraba internada en terapia intensiva debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus y en las últimas horas su condición se había agravado. En las primeras horas de la mañana fue su familia quien confirmó la noticia de su deceso a la prensa e informó que sus restos serán trasladados al cementerio para su cremación. Poco tiempo después, en 1996 Patty Navidad formó parte del elenco de la telenovela cañaveral de pasiones como Mireia Mendoza. Gracias a su excelente interpretación en este melodrama, Patty Navidad fue reconocida en 1997 en los premios T.V. Griega a novelas como ganadora en la categoría de Mejor Revelación Femenina. Del mismo modo es de nuestro conocimiento que fue en 1997 cuando interpretó a Sarita en El alma no tiene color. Por supuesto que no podemos olvidarnos de que fue presentadora en el programa de televisión llamado Picardía Mexicana. Al año siguiente, en 1998, Patty Navidad dio vida al personaje de Simena Chávez en la telenovela conocida con el nombre de Ángela, al mismo tiempo que apareció como una dentista en el programa de televisión inscrito en el género de la comedia y llamado Derbez en cuando de Eugenio Derbez. Posteriormente, para el año 2001, Patty Navidad formó parte del elenco de El Manantial como María Magdalena Osuna Castañeda, también llamada Malena en la trama. Mientras que para el año 2002, hizo su aparición en la piel del personaje de Rocío Zarate en la telenovela de Las vías del amor, al tiempo que Patty Navidad fue ganadora en los premios T.V. Griega a novelas con la categoría de Mejor Actriz Coestelar gracias a su excelente actuación en la telenovela de El Manantial. Al año siguiente, en el 2003, fue actriz invitada en el programa La Hora Pico y más tarde Patty Navidad dio vida al personaje de Yadira de Guerrero en la telenovela Mariana de la Noche, luego en el 2004, fue participante del reality show conocido con el nombre de Big Brother. Poco tiempo después, en el 2005, pudimos disfrutar de su actuación en Sueños y Caramelos con el personaje de Débora. No podemos dejar de lado que fue en este mismo año cuando Patty Navidad estuvo como concursante en el reality show Bailando por un Sueño. Mientras que al año siguiente, en el 2006 y hasta el 2007, Patty Navidad tuvo a su cargo la interpretación del personaje de Alicia Ferreira en la telenovela La fea más bella, uno de los personajes más importantes en su carrera actoral. Ya en pleno año 2007 estuvo como ella misma en Amor sin maquillaje. Fue en este año cuando Patty Navidad estuvo nominada en los premios TV Griega a novelas con la categoría de Mejor Actriz Antagónica. Al año siguiente, en el 2008, Patty Navidad formó parte del elenco de la telenovela llamada Juro que te amo como Antonia Campero Viuda de Madrigal. De manera posterior, en el 2009, dio vida a Concepción Oconcha Garrido en la serie de televisión de mujeres asesinas. Sin duda la carrera de esta gran estrella Patty Navidad seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Patty Navidad. Gracias. 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 Gracias.